un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno el día de hoy quiero hablarles de un juego que la verdad no tenía en mi radar no tenía en el horizonte y que me ha sorprendido para bien pero antes de ello quiero agradecer a la gente de amd gaming por haberme otorgado la clave para poder hacerles el análisis de este juego así que aunque ellos no me han exigido absolutamente nada ni me han puesto condiciones como agradecimiento voy a intentar hacer este review más sobre tarjetas o cpu de amd aunque obviamente tendremos nuestra cuota de tarjetas envidia en el vídeo lo primero que quiero es hablarles un poco acerca del juego porque como les dije no lo tenía en mi radar por allá por el año 2011 jugué a su primera parte en la xbox 360 pero la verdad no fue un juego al que lo haya ni siquiera terminado la verdad no no fue un juego que en su momento me enganchara entonces pues la verdad es que éste ni siquiera me recordaba que salía y bueno de pronto la gente empezó a hablar de este juego como wow este juego súper es genial y obviamente eso despertó mi curiosidad y tuve la oportunidad de que me ofrecieran la clave y de aceptarla y la verdad es que no son muchas las ocasiones últimamente que uno tiene de colocar un juego y estar simplemente sorprendido desde el segundo número uno y es que no teniendo ninguna expectativa en el momento que el juego arranca en mi pc principal quedé simplemente enamorado del estilo artístico y de los gráficos de este juego y además se movía muy bien y eso es algo que tampoco me esperaba no así que la verdad debo decir que de ese punto de vista lo recomiendo muchísimo porque es un juego muy muy pero muy bonito ok además de que el gameplay es súper frenético y de acción y si te gustan los juegos tipo years of war ya saben de con cámara al hombro este juego es simplemente alucinante a mí me ha dejado con la boca abierta muchos apartados porque si bien no es tecnológicamente de lo más avanzado en términos gráficos ya que no cuenta ni siquiera con ninguna opción de ray tracing y no trae entre sus cosas negativas podemos decir que no trae del ss3 por ejemplo frame generation que se espera que lo traigan y existen que supuestamente esto lo van a colocar en un próximo parche pero al menos lo que debo decir es que funciona bastante bien y la dirección artística del juego es tan buena que hace que muchas estas cosas pues la verdad se te olviden porque en lo que empiezas a jugar te sientes absorbido por este nivel de detalle por las luces por la iluminación por las texturas los personajes es de verdad súper alucinante a pesar de que es un juego si bastante lineal pero bueno es la naturaleza del juego y eso no lo hace ni mejor ni peor simplemente es lo que los desarrolladores quería pero debo decir que si tiene algunas cositas que son quizás un poco criticable más allá de lo que ya mencioné el del ss3 frame generation ok el juego aunque no he encontrado o no me ha parecido que cuente con shader stuttering ok si tiene algunos stuttering que son de traverse y a veces cuando hay demasiado enemigo el juego se tiene unas bajaditas de frame bastante importantes no que esto afecte muchísimo la jugabilidad la verdad es que no pero si un poco afea el conjunto debo decir y es que este juego utiliza un motor propio otra cosa bastante rara en estos días y esto es algo que me alegra que se llama el sword engine no estoy seguro si este fue el mismo o es una evolución del motor original la verdad que no hice la tarea en ese aspecto pero a mí me ha gustado mucho porque es un juego que presenta una imagen muy limpia ustedes se van a dar cuenta que no tiene normalmente saben ese efecto escalera que se encuentran muchos y eso sin importar la resolución a la que esté jugando el juego logra mantener una imagen bastante nítida y limpia y eso me ha gustado en una época en la que todo el mundo parece que quiere irse siempre a un real y como digo que no tiene ray tracing y otras cosas pues la verdad es que en ese aspecto me ha sorprendido y me ha gustado mucho pero como les digo el aspecto quizás más negativo es que es un motor o no sé si es por el juego aunque esto suele ocurrir en de manera general que depende demasiado de la cpu es súper súper cpu dependiente haciendo que necesiten una cpu más o menos potente si quieres alcanzar unos 60 frames y ya no te digo cuando salen cientos o miles de enemigos en pantalla que se vuelve una total locura es una cosa realmente impresionante parecen las ratas de a play tail la verdad es que en ese momento el juego sufre bastante pero puedo entender esos momentos específicos pero un juego que en líneas generales te va a exigir que tengas una cpu ya no sé si esto es un problema del motor es un problema pues de que este juego pues está así porque como les digo es un motor que no sé en qué otras ocasiones se ha utilizado de manera que no puedo hacer una comparación entonces ya les digo yo que la mayoría de cpu usar cuatro núcleos o seis núcleos menores a un 5600 van a tener problema a la hora de utilizar toda la cpu o de mantener esos 60 frames así que muchos se van a tener que conformar con 40 o 30 frames por segundo pero es que además de esto el problema está en que aunque es un juego muy cpu dependiente muchas veces deja demasiado cpu como sin utilizar y esto lo vamos a ver dentro de un segundo y pues como usa el anti cheat no recuerdo el nombre pero tiene un anti cheat es poco lo que puedes hacer en términos de modificar ciertos parámetros para tratar de mejorar lo que es la experiencia de juego entonces esto yo diría que son los puntos negativos sin embargo debo decir que es un juego que en líneas generales me ha sorprendido muchísimo más de lo que me ha decepcionado de hecho es un juego que es el que voy a estoy jugando actualmente luego de haberme terminado el astro bot porque como dije no esperaba nada de él o sea no era un juego que tenía en mi radar y una vez jugado me ha enganchado totalmente y se los recomiendo de verdad muchísimo todo lo que estaba viendo hasta ahora es obviamente con mi rtx 40 90 y el 7950 x 3d que es como pues estaba funcionando el juego de manera acusando de ls quality por encima de los 100 fps como pueden ver en este momento que le colocó ahora sí las estadísticas pero si se dan cuenta mi gpu no está siendo utilizado al 100% y mi cpu tampoco esto es porque a pesar de que el juego es bastante cpu dependiente pues como que tiene un límite en el uso de cores entonces pues no puedo aprovechar y sacarle el máximo a este juego porque pues no distribuye digamos al menos en esta cpu que tengo bien la lo que es la carga del juego entonces el problema con el que me encuentro acá es que como usa el anti chip que les comentaba anteriormente es que no puedo agarrar y decirle por ejemplo que ejecute el juego únicamente con los cores que tienen el 3 de cash o que no los use porque a veces el juego que le conviene más velocidad o hay juegos que les conviene más el cash esta es la ventaja que tiene 7950 x 3d que puedes hacer eso no pero en este caso no puede el juego no te deja hacer ningún tipo de cambio o modificación en ese aspecto porque me imagino que el anti chip no lo permite entonces en este caso no puedo lamentablemente pues ver si puedo sacarle un poco más de rendimiento a la cpu para alcanzar no sé unos 144 o unos 120 frames más estable evidentemente muy tranquilo porque el 90% del tiempo me encuentro sobre los 100 fps y ya serían muchas quejas porque además como dije se ve tremendamente bonito pero bueno si me gustaría mantener un momento más de digamos de estabilidad si se dan cuenta en el 1% y el 0.1% podemos ver que hay unos momentos en los que logra bajar bastante a pesar de que la media es de 103 pps fíjense que por hay momentos en los que ha bajado 43 y ahí uno lo siente no entonces claro eso se siente pero tampoco me ha afectado así como que he perdido por culpa de eso pero si es una de esas cositas que ojalá pudieran remediar y que bueno también tengo que decir que o no la verdad sufro menos que lo que últimamente están todos los juegos que se hacen con un real engine y debo decirles que de verdad ojalá empiecen a usar este motor más porque es que me ha parecido una pasada alucinante lo bonito que se ve todo y fíjense con lo que les decía no hay nada de él y asignada por el estilo pero bueno así que se pueden imaginar que si con el 7950 x3 y el juego está pues costándole un poquillo ok entonces por esto les digo que van a necesitar una cpu realmente bastante potente porque en términos de gpu hay muchas opciones gráficas que van a poder toquear para tratar de mantener un frame rate decente y esto pues vamos a iniciar entonces ya ahora sí vamos a utilizar el ryzen 5600 que es mi última cpu adquirida de seis núcleos no y él la md rx 580 ya que bueno vamos a hablar un poco de md también no ya que ellos nos han facilitado el juego y en este caso pueden ver cómo estamos pues apenas a unos 30 fps no entonces esto no es por la cpu en este caso pero es por la gpu que pues la verdad le cuesta un poco pero aún así creo que esta es bastante notable que un rx 580 8 gigas puede al día de hoy todavía mover un juego de esta calidad a 30 fps aunque tenga que usar 1080p y fcr en balance que también tengo que decir que en este caso les estoy mostrando juego usando un fcr fijo que en este caso es balance pero ustedes pueden llegar y colocar fcr con resolución dinámica de ese mundo no se tienen que preocupar por la calidad de imagen y eso es lo que yo recomendaría que se haga es lo que vamos a probar en la mayoría de juegos de este siguiente porque la verdad es que el dynamic resolución scaling de este juego funciona tremendamente bien y entonces no tiene sentido mantener una resolución fija cuando puedes usar fcr dinámico que te va a permitir mantener la mayor calidad de imagen en todo momento pero como pueden ver eso no cambia el hecho de que el juego en aunque apunte a 60 fps con fcr no me va a pasar en muchos casos de los 36 o 40 fps que es lo que esta rx 580 me puede dar pero como les digo lo bueno es que va a bajar cuando tenga falta y me va a dar siempre la mayor cantidad de frames posible entonces habiendo dicho esto evidentemente ahora vamos a probar a su hermana mayor la rx 6600 un buen salto de calidad en este caso apuntando con un frame rate a 60 fps y entonces lo colocamos con resolución dinámica nuevamente pero mil 440 p con el preset de medium y mucha gente siempre está con el tema pero por qué testeas a mil 440 bueno fácil porque si tú ves que el juego funciona mil 440 p a 60 frames tú sabes que también te va a funcionar a 1080p a 60 frames pero si te muestro juego solo a 1080p tú no sabes si a mil 440 p va a funcionar igual entonces yo prefiero mostrarte una resolución más alta de modo que tú puedas extrapolar eso a resoluciones más bajas que es lo que a mí me interesa que tú tengas una idea general de cómo va a funcionar el juego esto no es un benchmark recuerde yo no hago benchmark yo les doy ideas de rendimiento luego nos hemos pasado a su hermana mayor la md rx 6800 ok y aquí en este caso ha mantenido la resolución a mil 440 p pero usando el ultra preset para mejorar los gráficos lo más posible es cierto que puedes jugar a 4k pero tienes que usar un fcr bastante agresivo entonces bueno esto ya va a depender de ti o si tienes alguna resolución intermedia como 1800 p como puedes ver con ésta logramos mantener una media mayor de 64 fps aunque hay unos one percent low bastante como les dije fuerte porque justamente pues en algunos momentos se resiente muy fuertemente sobre todo cuando está atravesando así que creo que son como una especie de traversal stutter más que nada pero bueno podría estar equivocada en este caso ahora sí bueno dándole el paso a envidia habiendo cubierto ya toda la parte de md pero continuando y probando con la cpu 5600 que es para mí es una de las mejores cpu de seis núcleos por su costo que te puedes comprar a día de hoy pues como pueden ver acá la 2060 se defiende también bastante bien lo bueno es que en este caso pues como quiero ser un poco más agresivo ya que de lss nos da una calidad de imagen mayor podemos subir el preset a high en vez de medium como lo teníamos anteriormente porque estamos usando dlss con dynamic resolución scale pero como pueden ver a pesar de todo eso pues le cuesta mantener los 60 fps aunque la media como pueden ver allí es de unos 60 fps con unos one percent low que pueden llegar a 21 oa 45 lo cual no está tan mal lo que quiere decir que mantiene como una estabilidad un poquito mayor en todo caso igual me gusta mucho lo de la 2060 porque como tiene 6 gigas de viran quería saber un poco también cómo iba con ese tema no aquí pueden ver ahora a la rtx 3060 que le he dejado exactamente el mismo crisis de la 2060 y lo que tenemos es digamos una estabilidad mayor porque la verdad es que aquí estamos en el límite de lo que es capaz de dar esta cpu donde muchos casos lo más que podemos obtener con ella es 80 fps pero en estos casos como ven acá donde hay muchos personajes pues ya 60 fps como ese límite que casi le cuesta mantener entonces aquí tenemos más un problema de cpu aunque yo creo que el 5600 por su costo y lo que se está defendiendo muy bien todo considerado que el 7950 x 3d apenas se llegaba a 100 fps así que yo creo que está unos resultados bastante buenos entonces luego tenemos lo que es la rtx 4060 en este caso hice lo mismo pero puse el precio de ultra pero por los 8 gigas me decía que la viran se iba un poco más arriba y entonces lo que hice fue simplemente esto de pues bajarle las texturas alto y entonces no tuve problema como puedes ver mantengo una media muy parecida a la 20 60 60 pero con una calidad de imagen mucho más alta ya que pues sabemos que esta gpu es más potente y un poco limitada por sus 8 gigas de viran pero no creo que se note demasiado pasar de las texturas en ultra alto así que bueno en este caso estamos bastante bien me atrevería a decir así que bueno como ven pues la verdad que este juego se ve fenomenal por último evidentemente no quería dejar atrás a lo que era la gente de intel y tengo que decir que queda un poco decepcionado porque me parece que intel no ha optimizado este juego y se ve bastante bastante mal como pueden darse cuenta la verdad es que no es que se ve sino que corre peor de lo que esperaría fíjense que cuando estamos jugando con la intel a pesar de que su rendimiento es parecido en otros juegos a una 30 60 por acá siempre nos mantenemos por debajo de los 60 fps y la media es de unos 54 fps y eso les digo con todas las cosas como el perro y se volván activo que es una de esas cosas pues que hay que tener en cuenta a la hora porque lo había aprobado sin el risa y se volván y a pesar de que los frames no mejoraron mucho si eran mucho peores o sea iban como más hacia arriba y hacia abajo haciendo que el juego se sintiera muchísimo más choppy como diría marc cerny así que bueno amigos habiendo dicho todo esto espero que está a primer vistazo y un poco para que te dé la idea del warhammer te lo digo es un juego que te lo recomiendo enormemente aunque por ahora si tiene una tarjeta de intel a que esperes pero en líneas generales vas a poder obtener una experiencia de juego muy buena siempre y cuando tenga una cpu que al menos cumpla si quieres jugar a 60 para 30 fps evidentemente te puedes ir por una cpu de menos capacidad pero entonces allí tendrás que conformarte con esos 30 fps en todo caso es una experiencia que te recomiendo tengas si tu pc te puede dar al menos como dije esos 30 fps estables espero que este vídeo como te haya gustado y como siempre te digo nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y y